A pesar de llevar tres años trabajando, ni sus ahorros ni su sueldo le permiten vivir sola. Realmente a mí en el piso, entre el alquiler de la habitación, los gastos mensuales, la compra mensual, etc., a mí se me va la mitad por arriba del sueldo que gano. Por eso a sus 25 años Laura comparte piso con otras dos compañeras, también maestras. Los alquileres estaban altísimos para una persona sola, además solían ser estudios y al final por comodidad y también por ahorrar un poquito al mes y eso, pues decidí compartir piso. Cada vez más trabajadores en nuestro país tienen que compartir vivienda por el alto precio de los alquileres. Es bastante complicado que cualquier persona normal sola pueda acceder a pagar los alquileres de hoy día. Una habitación en un piso compartido cuesta de media en Andalucía 367 euros al mes. Tres habitaciones, por ejemplo, un baño, lo que antes era 600, ahora piden 800, incluso 900 euros. Una habitación incluso está pidiendo 300, 400 euros, lo que es solo la habitación. Hablamos de un 66% más que hace una década. Hay que hacer muchos números para llegar a fin de mes.